Estuvimos una reunión con algunos delegados del planchón campesino en aras de poder organizar este lugar para que se preste un excelente servicio sin tener lugar a que existan aglomeraciones de personas y nosotros desde la administración poder en cierta forma ayudar en la organización y al interior de la misma poder ampliar los espacios para que no exista digamos mucho contacto entre los ciudadanos. En aras de que vemos como en nuestro municipio vienen aumentando los casos de COVID positivos y nosotros debemos adoptar las medidas que sean necesarias y pertinentes para que no se expanda esta enfermedad aquí en Garzón. ¿Quiere decir que el planchón campesino puede funcionar? Sí, claro. El planchón campesino va a funcionar siempre y cuando los ciudadanos que laboran en el planchón campesino acaten las disposiciones y nos ayuden con el control a la ciudadanía.